Sin amor Hay amores que dejan desecho al corazón Hay amores de un día y hay amores de siempre Hay amores inmensos que nos dejan buen sabor A ti, a mí, a cualquiera nos puede tocar En ti y en mí el amor Es la única verdad Aunque nos haga llorar Aunque nos haga sufrir Sin amor no podríamos vivir Aunque nos haga llorar Aunque nos haga sufrir Si no hay amor está vacío el corazón Hay amores que animan y hay amores que invitan Hay amores que marcan, que son toda pasión Hay amores violentos, hay amores opuestos Hay amores ingratos que están llenos de ambición A ti, a mí, a cualquiera nos puede tocar En ti y en mí el amor Es la única verdad Aunque nos haga llorar Aunque nos haga sufrir Sin amor no podríamos vivir Sin amor no podríamos vivir Aunque nos haga llorar Aunque nos haga sufrir Sin amor está vacío el corazón Aunque nos haga llorar Aunque nos haga sufrir Sin amor no podríamos vivir Sin amor está vacío el corazón Aunque nos haga sufrir Sin amor no podríamos vivir Oye, el amor, sin amor Oye, el amor, sin amor Sin amor la vida no es igual Oye, el amor, sin amor La vida no es igual Aunque nos hagas llorar, aunque nos hagas sufrir Sin amor no podríamos vivir Aunque nos hagas llorar, aunque nos hagas sufrir Si no hay amor está vacío el corazón Sin amor la vida no es igual Sin amor la vida no es igual Gracias Muy buenas noches, tengo todos ustedes contentos de estar acá Gracias a la Feria, gracias A la Feria Internacional de San Cristóbal Hace 14 años no venía a esta bella ciudad Y me encuentro un día muy especial Porque es una coronación Y porque es un día de la presentación a los medios de comunicación Quiero felicitar